¿Se puede publicar en los hilos usando Android? Hola, soy Arthur, y aquí te explicamos cómo puedes solucionar el problema de no puedo publicar en hilos. Para resolver estos problemas, pruebe los tres pasos de solución de problemas simples y rápidas. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Solución de problemas de Internet. Abre Configuración. Desplácese hacia abajo. Toque Configuración adicional. Desplácese hacia abajo. Toque Configuración de desarrollador. Desplácese hacia abajo. Activar WI-Fi escaneo-estrangulamiento. Desplácese hacia abajo de nuevo. También permiten siempre los datos móviles en. Solución 2. Eliminar el fallo de software. Toque y mantenga los hilos. Toque Información de la aplicación. Toque Borrar datos. A continuación, seleccione Borrar todos los datos. Solución 3. Comprobar las actualizaciones de los hilos. Abrir tu Store. Hilos de tipo ahora comprobar si hay una actualización a continuación. Actualizarlo y si no hay ninguna actualización, vuelva a instalarla.